Baila morena, baila morena, baila morena, Impuesta perfecto Mediagora en pie eh ¡Suscríbete al canal! Hola gente, señorito aquí en familia, mi madre con su torta de mantequilla y mermelada, mi hermano con una tortilla de que lleva, claras, queso de untar y pechuga de pollo de esa cocina del Lidl y aparte su zumo de naranja, su pan por ahí tortándose, se pondrá su aceites, su jamón, ya sabéis. Y aparte yo por aquí, más y tortito de avena, sabor panettone que lleva, 300 de claras de huevo, 100 de avena, 100 de avena sabor panettone, 120 de queso fresco batido en natado y de topping lleva, 20 gramos de luce de leche light, 40 de mermelada de kiwis y azúcares, que más que más, 85 de plátano y aparte por aquí 200 de tomate con sal marina, 80 de pan blanco con sal marina, 5 de aceite de oliva virgen extra y 15 gramos de jamón serrano, no, ibérico y 3 gramos de omega 3, para adentro. De pranutritiem, tenéis mi código de descuento, os lo dejo por aquí, por si queréis comprar en la web. Se le ha caído madre la torta en el café. Bueno gente, es un día muy especial, lo primero, bueno me he levantado, me he dado mi paseo como siempre, he currado, he desayunado, he montado vídeo, he seguido currando y ahora voy a entregar la primera sesión, bueno la única sesión del día de pesas, toca empuje, así que ahora os enseño y luego, luego a casa, seguir currando y a las 5 de la tarde voy a jugar al fútbol, después de, no sé yo, mi deporte, el que era mi deporte en su momento y hace años que no juego al fútbol, o sea, va a ser épico, voy a ver si puedo grabar algo, lo intentaré, porque estaría guay, voy con mis colegas de toda la vida, sacando tiempo de donde puedo, luego otra vez, una vez que termine de jugar, a casa de nuevo y a currar ya todo el día hasta que me cueste, así que nada, os enseño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Timón? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces? ¡Now ponte en pie, hay que te vean! Ponte en pie! ¡Ay! ¿Qué pasa con ti? ¿Quiere un regalito? ¿Quiere un regalito? ¿Eh? ¿Quiere un regalito? ¿Y? Venga, ve, te doché el regalito, eh. Una patita La otra patita Muy bien Ahora las dos Muy bien Tentao Tentao Que lo vean de pie Venga, vamos Venga Voy a dar una cosita Quieto Venga Quieto Baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Media hora en pie La comidita de hoy Y nos vamos A jugar al fútbol Así que os enseñaré Rapidito y sencillo 200 de brócoli 130 de macarrones 200 de ternera Todo con sal marina 150 de tomate tamizado Y orégano No 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 Bueno, como veis, han sido al final, ¿cuántos son 50 más 50 minutos? Total, son 1 hora y 2 horas, menos 10, menos 20, 1 hora 40 minutos, ¿no? ¿Sí? Vale, 1 hora y 40 minutos, jugando después de casi 2 años. Yo me sentí un montón de patoso, un montón. Mis colegas dicen que bueno, que ha jugado bien. Yo creo que no, me ha llevado la GoPro, o sea, la prima fea, ¿no? La chida, la birder cámara, digo, para grabar algo. Pero se me ha ido, o sea, con la emoción y eso al final no la he puesto a grabar, se me ha ido la pinza por completo, así que lo siento. Pero vamos, que tampoco os ibais a perder nada del otro mundo, ¿vale? Es un partido entre colegas, nada del otro mundo. En fin, fútbol sala. Y bueno, que ha estado bien, sí, han sido, hemos ganado 17 o 18 o 12, y han metido 4 goles. Nada de golazos, goles normales. Bueno, había algunos que sí, no sé, depende, es que no sé. Hay que verlo para juzgarlo, yo no sé juzgarme ahí, no sé, que no, coño, que ha estado bien, que el partido, que es un buen ratito, que es de lo que se trataba. Y muy buenas sensaciones. Me encuentro más fuerte, y entonces he aprovechado eso, porque ya no me he sentido tan eléctrico y eso, pero sí que me he sentido más fuerte a nivel de la postura en el campo, no a nivel de empaque. Y digo, coño, y lo he aprovechado. Se notaba, se notaba. La verdad que la transferencia de entrenamiento de fuerza, en ese sentido, se ha notado. Punto a favor. Cenita, se me han vuelto a acumular las calorías, yo que sé, encima con el partido se me han disparado, no sé. En fin, 250 gramos de ñoquis, con 30 gramos de queso, a ver si se ve, grana padano, en polvo, y 150 de tomate tamizado. Luego aparte, 300 gramos de salteado de verduras, bueno, que venían en bolsa, realmente llevan calabacín, cebolla morada, puerro y zanahoria. Con un poquito de salsa picante sin calorías ahí todo, y 125 de salmón con sal marina. Y también, a ver si enfoca, coño, venga va. Y aparte, 70 gramos de pan blanco y nada, fácil. Pa' adentro todo. Bueno, perdonad, la empanaera, como se dice aquí, que llevo encima hoy, ¿vale? Pero estoy muy cansado mentalmente hoy, y físicamente. Un pan que lo está haciendo mi hermano. Cuéntales aquí. Aquí. Nada, básicamente lleva 300 gramos de harina integral, 200 gramos de harina blanca normal, 0,0. Y lleva... ¿0,0 qué? ¿0,0 qué? O sea, eso es el tipo de harina que hay, hay varios tipos de harina blanca. Ah, vale, vale. Aprecia pa' panes y pa' masas y pa' todo. Ah, vale, vale, vale. Lleva 10 gramos de sal, 5 gramos de levadura fresca, y nada, mucho tiempo, y cariño, y reposo. Y así que nada, lleva nueces y anacardos, troceaditos también, que si lo podéis apreciar. Se aprecia de puta madre. Ahí, la nueve. Venga, enfoca, coño. ¡Venga! ¡Enfoca! ¡Cago en la puta! Venga, enfoca. Bueno, bueno, enfoca, tío. A tomar por culo. Bueno, nada, ya si eso algún día enfocará, digo yo. Vale, ya lo veis. Ahora. Y nada, básicamente es eso. Un pan que se hace mezclando los ingredientes, dejando reposar, y plegando sobre sí mismo cuatro veces, y a la nevera. Y lo sacas dos horas antes de hornear, y ahora vamos a darle unos cortes, para que permita que el pan crezca aún un poquito más, los cortes es al gusto de cada uno. Y ahora, pues para darle un toquecillo así más rústico, cogemos un poquito de harina, la que quiera, integral, blanca, yo en este caso he cogido la integral, porque es la que también me ha pillado a mano, y aparte queda un poquito más tostadito, y se polvotea un poquillo. Bueno, yo, en contra de mi voluntad, porque el vídeo se va a hacer largo de cojones, y luego para editar estoy llorando, para editar vídeos aquí. Entonces, bueno, porque sí que es verdad que habrá quien me pregunte, entonces, diles el tiempo de cocción en el horno, temperatura y demás. El horno a temperatura máxima, con un cacharrito metálico debajo, a la vez que encendáis el horno, ahora os diré el porqué. Vamos a introducir el pan, resistencia por arriba y por abajo, y ventilación, y vamos al lío. Lo colocamos en la mitad. Así, si no, permite. Y una vez que tengamos eso, un vasito de agua, y cerramos. El vasito de agua, el tiempo, lo vamos a dejar 10 minutos a temperatura máxima con el agua ahí, porque eso es lo que va a crear un golpe de vapor, que hace que le dé un toque crujiente a la corteza del pan. Y nada, una vez que pasen los 10 minutos, retiramos el agua y lo bajamos a unos 200-220 grados y lo cocinamos por 30 minutos más. En este caso, 30-35 porque es integral, entonces el integral necesita un poco más de cocción que el pan blanco. Simplemente, ya está. Y ya lo veremos. Gente, pedidito a Pro Nutrition. Si queréis comprar el agua, pam, sí, aquí os dejo el código de descuento. Y este es un básico que no puede faltar nunca. ¡Gajes del oficio! Vale, aquí tenéis en total 500 cápsulas de Omega 3, ¿vale? Porque como siempre tomo a diario, pues digo, coño, me salía mucho más barato el formato así grande, que como tomo para largo, digo, joder, me lo pillo así porque salían 180, o sea, dos de 180, que es el formato pequeño que es. Este de aquí salía, no sé, o sea, lo que cuesta en dos botes, cortaba este. O sea, 360, lo que valen 500. He sido como, me las pillo a las de 500 y he tomado por culo. Luego no sé cómo echar en la maleta para llevarlo a la va a Madrid, pero bueno. Y aparte me ha venido un pro-e-fresh, ¿vale? Un regalito, que parece que se están enrollando, así que ya sabéis. ¿Qué queréis? Pro-e-fresh, ya sabéis, son refrescos como los boleros, que tienen pocas calorías o nada. No he probado ninguno todavía. He hecho a ver si mañana lo pruebo y os comento qué tal, ¿vale? Y nada. Fijaos la concentración total de ácidos grasos Omega 3. Porque normalmente lo que veis, bueno, si enfoca un día de estos, que no sé qué coño le pasa al teléfono hoy, que no enfocan a mí. Bueno, cojones, por fin, ahí lo tenéis. Vale, en total... Mierda, aquí se me desenfoco otra vez. Se me desenfoco. En total, 300, 500... Vale, 600 miligramos de Omega 3, ¿vale? De EPA y DHA. Entonces, lo que normalmente suelen traer en otros productos son como mucho en total unos 340 gramos. Es decir, 180 de EPA y 120 de DHA. Vale, unos 340 gramos, si no he sumado mal. Bueno, 340, 360. Y este trae mucho más. O sea, son cápsulas mucho más concentradas, ¿vale? Las de Proe. Así que, buena opción. Mirad la obra magna. Voy a ponerle flash, porque si no... Ahí la tenéis. Increíble. ¿Se puede abrir? Vuestra mañana ya no. No sé dónde la suya está en el soltero, porque tienes que seguir enfriando. Sácalo, sácalo. No me te lo iré. Nada. Increíble. Mañana se abrirá y os lo enseñaremos. Otro precama épico que sabe a desayuno. Unas mega gachas. Gachas de avena sabor panetone, que llevan 40 de copos de avena, 60 de harinas de avena, no, de avena sabor panetone. Agua stevia. Y 230 gramos de claras de huevo. Aparte de topping, 100 de fresas, 10 de coco rallado, 4 galletas marias sin azúcares, que son 25 gramos. Y 40 gramos de turrón peroliné de arroz con leche sin azúcares. Este de aquí, ¿vale? De Carrefour. A ver, para un caprichillo no está mal, pero no es una cosa para diario. Como tengo muchas calorías hoy, porque luego, como ves de ingredientes, es súper procesado. O sea, es malditor sobre todo, ¿vale? O sea, tienen muchos poliescoles. Es decir, cacota, ya veis. Mucha grasa vegetal, en fin. Pero bueno, que de vez en cuando, oye, tampoco pasa nada. Y antes que meterte azúcar, pues te metes esto, ¿no? Y aquí tenéis los macros. Y un trocillo de pan, que le dan un recadentoncillo ahora en la tostadora y ya está. Son 50 gramos. A prox. Y como siempre, para que apreciéis la textura. Eso es. Gachitas. Y a dormir. Por cierto, lo más importante. Está bueno, ¿vale? Sabe a arroz con leche que te cagas. Está muy bueno. La tontería ha sido un día muy, muy, muy activo, ¿vale? Entonces, he tenido que subir un poco más las calorías. Si no, no hacía súper hábit. Me quedaba en normocalórica o déficit. Y nada, tenéis que subir calorías. Han sido en total unas 4100 calorías. Os dejo por aquí los macros. Y ya está.